En la región este de República Dominicana, desayuno musical de la FM 107.5, hoy 7 de diciembre del año 2021. Kervin Martínez en el control, a quienes habla Franklin Cordero, damos los buenos días a Vladimir Martínez. Buenos días a Franklin Cordero, buenos días a Kervin Martínez y buenos días a la provincia de la Romana, la región este. Gracias por estar en sintonía ahí, como todos los días, con este programa, el desayuno musical, por esta 107.5 FM. Emisora que se oye en la región este, completita y más allá. Bien, un día que empezó con una ligera llovizna, el famoso norte, norte de Pascua, como se conoce tradicionalmente. El barrio le dice el norte Pacuero. Bueno, el norte de Pascua. Pero dice Felipe Joque, aquí le quita mucho la S, a todo. Sí, es cierto, es cierto. El asunto es que todavía nos faltan esos frentes fríos que fueron anunciados, que lleguen ya. Que esa brisita que le corta los labios a uno, que empieza a soplar, que cae todo un calor, es terrible. Y ya estamos a 7, 12. ¿Y no tiene mucho calor? Se está yendo, no, tengo calor, es otra cosa, son dos cosas diferentes. Ah, son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Mirando las informaciones. Ey, tú sabes que muchas personas no entienden eso. Uno sale con esa broma y que, y ese muchacho está en calor. Sí, sí, hace tiempo que yo... Y fíjate que yo sí entendí perfectamente. Pero no te tocaba la cuerda, hermano. Tranquilo. Alguien de ayer está tirando, tirando misiles. Tú no me vas a atrapar, hermano. Difícil va a ser para ti, no es imposible. Va a ser difícil que tú me atrapes. Mira, mira, tenemos un nuevo general aquí, hermano. Designado, todavía no ha tomado posesión. Cambiaron al otro general. Sí, pero a nivel nacional, hubo cambios a nivel nacional. Entonces, aquí en la Romana ha sido designado el general Francisco Osoria de la Cruz en la regional de la policía con asiento en la Romana. Ese no sirve. Ese no hace su trabajo. Vamos a empezar a decir, yo voy a empezar a decir de ahora que ese no funciona, que ese no hace su trabajo. No tiene un día, ¿verdad? No, todavía no ha llegado. No ha llegado. Ese no funciona. Ese no sirve. Ese general no sirve. Ah, no ha llegado. No. No, porque es que hay una base de comunicadores que se han dedicado a esa vaina ahora, que un general ya no sirve. Y no tiene un mes en la posición y no sirve. Porque eso es lo que hay que decir. Ya no sirve. No sirve. Me atacaron a fulanito allí, a Perencio allí, no sirve. Mira, eso es... Hay problemas que son estructurales. Oye, hermano, eso es terrible. Se llevaron un intelectual de aquí de la Romana, hermano. Se llevaron a un... Mira. A general Félix Durán. Se llevaron a un intelectual de la Romana. Se lo llevaron. Tú dices que fue en todo el país. Está bien. Fue en todo el país. Pero se llevaron un tremendo hombre. Un hombre que escucha. Escucha a cualquiera. Hasta lo pueden insultar. Y él se queda tranquilo escuchando. Cuando un camarógrafo de eso, cualquiera que no sabe ni hablar, lo insulta, él se queda tranquilo. Que general no está haciendo nada. O cuando un productor de esos programas, de los que están aquí, me empieza a decir que... Mira, ni voy a decir lo que dijo ese hombre. Sigue la información o ya te... No, ya. Solamente vamos a esperar. Me imagino que ya mañana se llevará a cabo la sustitución. Eso es tremendo, sinceramente. Bueno, mira. Aquí aparece Franklin en la información del día de hoy. Aparece que Contraloría Supervis... Contraloría... La Supervisor de Auditoría fue quien quitó vehículos militares bajo su título personal. Sabe que ese señor, el señor Freddy... Freddy Catalino salió a quitarle 20 vehículos a los militares activos que estaban en la Fuerza Aérea diciéndole que Jenny Berenice mandó y que si no le daban los vehículos se le iba a tirar... Se le iba a tirar en su casa. Que no provoquen a Jenny. Así decía ese señor. Y con ese terror... Con ese terror... Él se llevó... Le dejó a sus militares... Sin vehículos. Los militares que legalmente se les fue asignado. Y qué bueno que apareció el nombre de él. Vamos a ver... Qué va a pasar después de ahí. Vamos a ver qué va a pasar en otro orden. Esto es lo calientico que hay. Le estoy diciendo a ustedes, amable oyente. Es lo calientico que hay en los medios informativos del país. Fundación Lucía Mejía cae bajo la mira de la justicia. Medina, Medina. Nómbrale. Lucía Mejía. No fue Medina Mejía. No fue Medina Mejía. Yo lo dije Carolina Mejía. No, no. Lucía Mejía. Lucía Mejía. Ah, es Medina. ¡Medina! Sí. Hermana del presidente. Ah, pero es que es hermana del presidente. Ok. Bueno, otros están diciendo... Tú sabes qué dicen en la calle de la Romana, Franco. ¿A qué? En la calle de la Romana dicen que Gonzalo Castillo se va a comer polquito en Ajayo. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Sí. Ese santo, ¿tú crees que pueda? Bueno, vamos a ver qué llamada tomó Kelvin Martínez. Saludos, buenos días. Benjamín Montilla, hermano. Franklin, hermano. Sí, buenos días, hermano. Igual. Benjamín Montilla, politólogo, sociólogo. No, no, no. Todo lo que termina en oólogo. No, espérate. Ok. Sí, hermano. Con relación al tema del general de la Romana, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con su decencia, con su presencia, pero lamentablemente es un general contrario al gobierno, un general del PMD, un general de aquella gestión. No, entonces nosotros no podemos estar trabajando con generales, los cuerpos catreenses y los cuerpos militares y la Policía Nacional deben estar divididas por personas que estén no vinculadas al gobierno, porque son más políticos, pero que no sean vinculadas al gobierno pasado. El gobierno pasado estaba lleno de sumendido de corrupción, entiendo, entonces, no destaco que en su persona haya la corrupción, pero es de esa, de ese nido, de ese nido del PMD. Y a veces no asumen, como deben decir, el rol en la institución. A veces no asumen su rol, porque tienen que haber únicamente una resignación del pasado. Porque están influenciados políticamente. Exactamente, con relación, cambiando el tema, a Lucía Medina. Mira, la primera que debería estar preso es Lucía Medina, de los hermanos de Antigua Medina. ¿Y por qué? Oh, pero, el caso de la mochila, su arrogancia y su prepotencia, ella decía, que Daniel, ese, que estaba preparado para seguir gubernamentando el país, o sea, ella estaba segura que desde el fondo, pues, había dinero, coño, para su, perdón por la palabra, que me incomodé cada vez que pierdo esa mujer. Hay cosas que indignan a uno. Que eran perpetuantes que querían para debaratar a nosotros. Entonces, esa es la primerita, ahí, Daniel Medina, que tiene que estar preso. Bueno. No, de favor, que tiene que estar preso. Bueno, sí. El presidente que se puso, que está incautando, es un delincuente. Y el presidente lo dijo públicamente, que si no es patológico lo del dominicano, tiene que revisarse. Pues, aquí tenemos que ajustar, no la línea que diga, no hay vida verde, o lo contrario, estamos dos fracasados. Eso es así. Eso es verdad. Gracias a Benjamín Montilla, dirigente del PRM, funcionario de Industria y Comercio aquí en La Romana, por sus palabras, por su opinión. Yo le llamaría el controversial, el controversial Benjamín Montilla, sí. Benjamín ha tenido un lío con las redes sociales, de discusiones de política, defendiendo el gobierno de la que tú no te imaginas. Pero me gusta hablar con él porque él conoce mucho de la política en sus inicios. Tú te puedes hablar de Horacio Vázquez, de Trujillo, de esa época cuando la política era un poco oscura en el país. Y se hacen comparaciones con gente así, tú vale la pena hablar. Porque normalmente muchos que creen ser políticos, ni siquiera estudian la historia de su país. Nada por el estilo, ¿entiendes? Entonces, pues, en otro orden, otra papa caliente que sale en los medios de información del país es... Abinadel saca del gobierno a ministra de la juventud. Y van dos, van dos ministras de la juventud que se van... En 15 meses. Luz del Alba Jiménez Ramírez, destituida ayer del Ministerio de la Juventud, ocupó previo a su designación una posición dentro de una... dentro de esta institución. Y fue calificada en su momento como una destacada líder política a nivel municipal del país. Bien, bueno, pues, se fue otra ministra. Vamos a ver si nombran... Si la que venga está acorde con los pensamientos del presidente de la república. Yo creo en lo personal que no solamente debe irse ella. Hay unos cuantos minutos que tienen que irse también. Que no se oye su trabajo, no suena, no opina, no tienen proyectos, no tienen nada. Aquí nada más se escucha cinco ministerios trabajando. Nada más. ¿Cuáles son? Y una dirección. ¿Cuáles son? Te voy a empezar por aduana. Aduana, medio ambiente, turismo, educación, salud. Pero ¿cuántos ministerios tiene la república dominicana? Cinco, nada más. No. Tiene más de 22, me parece a mí. Y direcciones, ¿cuántas tienen? Solamente se escucha la dirección de aduana, la dirección que dirige el hijo de Peña Gómez, Tony Peña Guava. Sí. ¿Cuál otra dirección tú escuchas? Y hay algunas que están marcadas por indelicadezas, como esa, la del Ministerio de la Juventud, que en 15 meses el presidente se ha visto en la obligación de realizar dos sustituciones. Así es. Así es. Sí. Bueno. Vamos a dar los buenos días. Nuestro compañero Luis Armando Muñoz Playa. Buenos días. Distinguido. Gracias. Buenos días, Franklin Garibir, que Edwin y los muchachos que están en sintonía. Las muchachas, los caballeros, el público de este programa. Adelante. Gracias. Bueno, para ya cerrar con esta parte, ayer yo estaba en el municipio de Guaymate, provincia de la Romana, y allá me encontré con una queja. Ustedes, amables oyentes, saben que cuando las personas se enteran que uno pues trabaja en estos medios de comunicación, pues se acerca a decirle a uno para algunas situaciones que tienen en su barrio, en su sector, en su distrito, en un municipio. Y el lloro y las lágrimas que hay en Guaymate es que no hay agua. Incluso en el barrio de los Cocos, que es el último barrio que está en Guaymate, el último para allá. Ese barrio está en crecimiento. Hace dos años existían ahí como cinco casas y ya hay más, más de 100 casas construidas por ahí. Es un distrito que está creciendo. Y la denuncia es que no hay agua, en algunos lugares no hay agua instalada, y donde debería llegar el agua, no llega. Ese es un problema que Coarón tiene que enfrentar. Coarón tiene que resolver, porque en mi humilde opinión, no creo que haya necesidad ahora mismo de que no haya agua. ¿Por qué? Está lloviendo, los ríos tienen agua. Entonces, ¿por qué no hay agua en ese municipio de La Romana? Pero no solamente ese municipio. Tengo entendido que aquí mismo, en el municipio de Cabecera, hay sectores que el agua no está llegando. Sería bueno que Wandi Batista o cualquier otro funcionario de Coarón establezca comunicación con nosotros para saber qué está pasando. Por ejemplo, Villa San Carlos se registró hace unos días una gran mejoría en el servicio de agua. Inclusive, todos los días a las seis de la mañana usted podría abrir el grifo o la llave, como usted le quiera llamar. Ahí estaba el agua. Ahora, no sé a qué hora está llegando, porque yo salgo a las seis y algo la mañana para acá para el programa, y no hay agua. Pero también en residencia romana, dos días a la semana, llamaron aquí al programa, Benjamín, sector de Benjamín, la misma situación. Y ahora te dicen en los cocos. Entonces, vamos a tratar de establecer comunicación con Wandi Batista para saber cuál es el problema que está afrontando la institución en ese sentido. Yo sé que la provincia ha incrementado su nivel poblacional, su índice poblacional, más viviendas, más personas. Eso hace un incremento de la demanda y es un desafío. La vida moderna es un desafío para cualquier institución en el país por el crecimiento demográfico. Más personas, más viviendas, más vehículos, eso crea caos, todo lo que trae la vida moderna. Pero yo entiendo que sería bueno que entre hoy y mañana se le dé una explicación a la población en ese sentido. Así es. Mira, Franklin, ¿tú conoces el orden donde están los, cuáles son las direcciones de Coarón, los más altos ejecutivos? ¿Cuándo está en la posición de director general? Director general. Sí, la máxima cabeza. La máxima cabeza. Claro, está también el consejo, el consejo, que está conformado por diferentes instituciones. Sí, sí. ¿Y quién encabeza? ¿Quién dirige ese consejo? El presidente del consejo, ahora me olvido el nombre. Es el señor que tiene el negocio de aquel apellido Veras. Sí, el apellido Veras. El apellido Veras. Del presidente de la república. El presidente del consejo siempre está asignado por el presidente de la república. ¿En cuál posición era que estaba don Kiko? En esa posición. En esa posición. Sí. Ok. Estoy diciendo esto porque definitivamente hay que... Necesitamos un hombre así como don Kiko que participe ahí en Coarón, porque antes la cosa estaba más arreglada. Yo recuerdo que nosotros pasamos por una situación de agua cuando hubo una sequía, que el río Chabón, yo nunca había visto el río Chabón secarse casi completo. Solo un poquito de agua era que cruzaba y la romana tenía agua. Don Kiko se manejó bien o participó. Don Kiko era visible. Este señor, el nuevo director, yo realmente... Tú fíjate que tú ni el nombre bien te sabes de él. No te lo sabes. Venga, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, no, está bien. Yo iba a decir algo así para no salir del tema, ¿o qué? Entonces, cuando una administración así pasó, no había problema. Aguandi Batista, que me consta que es un excelente gerente, en su momento fue uno de los mejores legisladores que se ha gastado en este país. Y no sé por qué no repitió como diputado. Pero a él le ha tocado una papa caliente ahora, porque lo que tiene son días ahí. Y nadie puede acusarlo a él de que lo que está sucediendo ahora es culpa de su administración. Pero de verdad que hay que poner carta en el asunto. Y ojalá Aguandi quiera comunicarse con nosotros. Y en estos días se dispara el consumo, además. Por la gran cantidad, por ejemplo, cuando los muchachos ya comienzan a regresar a los hogares, de las escuelas, las vacaciones escolares, también muchos empleados. ¿Tú lo que quiere decir que la gente se baña más? Usa más agua. Usa más agua. Y para el consumo. Y la gente se baña más. Y eso es lógico. Y nada más a la bicicleta, nada más al carro, nada más a aquello. Le echa más agua a las matas, a las plantas, y así dispara el consumo. Cuando hay mucha persona en la casa y para el consumo. Ah, bueno. Pues, qué bueno saber eso, entonces. Qué bueno. Dale información que tú tienes ahí, Franklin, para... Te voy a cambiar de tema. No, 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 no. No era una información, era una queja al respecto que el dominicano sufre de ser... ¿Cómo se llama? No le gusta reconocer los méritos de los demás. Es decir, si usted hace una captura de pantalla, que Franklin Cordero hace una publicación... Sí. Muéveme la cámara, por favor, Kevin. Si usted hace una publicación en las redes sociales, que dice Franklin Cordero, último minuto, última hora, de signos nuevos generales, en cambio, ¿por qué la captura de pantalla donde usted la edita, quita donde dice Franklin Cordero, periodista en Facebook, y jamás deja lo otro? Como que fue usted que lo publicó. Usted tiró la foto, y usted lo publicó. El dominicano sufre de eso. Oh, je, Dios. Eso es igual que cuando hace así, toma una publicación que la hizo Vladimir Martínez, ponen el nombre de ellos, como que fueron ellos que escribieron, que redactaron, que investigaron y todo eso. Porque usted quiere no poner nombre. Pero tampoco ponga el suyo, porque usted no fue que lo hizo. Entonces, yo he notado y he visto que algunas personas hacen eso, sobre todo ligadas a los medios de comunicación, para no dar crédito a los demás. Señores, eso habla muy mal de un ser humano. Fíjense que hasta las grandes cadenas norteamericanas, cuando toman una foto o un trozo de video de cinco segundos, ponen ahí cortesía de CNN. Sí. Para poner un ejemplo. Entonces, señores, vamos a hacer un poco más... ¿Qué término se puede utilizar en esto? Más agradecido. Yo no me explico. Vamos a dejar la ingratitud. Yo no me explico. Ahí estoy, entro a WhatsApp, veo como que publican un record, y recortaron donde dice, Franklin Cordero, periodista en Facebook. Y dejaron lo otro. Sí. Es duro. Bueno, en otro orden, amables oyentes, permítame tocar un tema geopolítico en esta radio, en esta emisora, en este desayuno musical. Franklin, Kelvin y los demás que nos escuchan. Bueno, hace un tiempo en Haití fue denunciado la cantidad de mequitas árabes que se están construyendo, que se construyeron en Haití. Más de 15 mequitas árabes. Bueno, todas las mequitas son árabes, ¿verdad? Se le llama así a las congregaciones. Los judíos le llaman sinagoga, ellos le llaman mequitas. Otro, la iglesia evangélica le dice iglesia. Igual la iglesia católica también. Me parece que los testigos de Ijoá dicen lo mismo. Pero la mequita sí. Congregación, dicen los testigos. Dicen los testigos, yo voy a congregación. Sí, por favor. Es lo mismo que dicen. O sea, donde es reino de los testigos de Ijo. Es lo que dicen también los mesiánicos, judíos, cuando dicen en hebreo que gilá, congregación. Bueno, el asunto es, Franklin, que en Haití se denunció que hay una fuerte población musulmana en ese lugar. Y en la actualidad está siendo financiado. ¿Y por qué se denunció? ¿Está mal que ellos estén ahí? No, no está mal. No está mal. Hay una situación, Franklin. Tú eres testigo de Jehová. No, yo no soy testigo de Jehová. ¿O tú fuiste testigo de Jehová? Sí, en mi juventud. En tu juventud. Yo soy mesiánico. Tú eres tolerante conmigo y yo soy tolerante contigo, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa con esa religión de los musulmanes? Los radicales. Ellos son radicales y no son tolerantes. Mira, a mí me mandaron una información aquí sobre qué ellos están haciendo en el Reino Unido, en Inglaterra, y también en Rusia. ¿Cómo ellos están tomando posesión? Hoy en día hay más de 3 mil mexitas musulmanas en Inglaterra. Hay más de 130 cortes del sharí musulmán. ¿Está escuchando? 130. Ellos tienen su propia ley y su propio todo. Hay más de 50 consejos musulmanes de sharí. El 78% de las mujeres musulmanas no trabajan, son apoyados por el Estado, viven gratuitamente. El 63% de los hombres musulmanes no trabajan, son apoyados por el Estado, viviendo gratuitamente. Las familias musulmanas, con un promedio de 6 a 8 niños, apoyados por el Estado, reciben alojamiento gratis. Ahora todas las escuelas en el Reino Unido deben dar una lesión sobre el Islam. Y nosotros, dice el amigo, en España no podemos decidir sobre la política de inmigración. Pero, el que mandó esta información vive en España. Una de las formas de combatir este fenómeno es continuar difundiendo esta información a lo largo de los Estados Unidos. Por eso ellos, pues, la dan de conocimiento. Franklin. Francia tiene 5 millones. Igual que Inglaterra y Alemania tienen 3 millones. De mequitas. Mira qué pasa con la mequita. ¿Cree que van a poner bombas? Mira qué pasa con la mequita. Que dentro de ello, hay un asunto que es como malinterpretado, del infiel, de que muerta el infiel. Sí. O muerta el infiel. ¿Qué sucede? Este es un país cristiano, católico, de todas las religiones que son, que vienen, que son Cristo judía. Vienen del Cristo judío. Todas esas religiones, este país, este es el país que también es el número uno para ataques de los musulmanes. Número uno, Franklin. ¿Por qué? ¿Por qué? Por sus creencias. ¿Por sus creencias? Ahora bien. ¿Qué quiero llegar con esto? Mira, lo que quiero decir es que nosotros, como país, no nos estamos especializando en cómo tú enfrentar un terrorismo. Cómo tú evitar que entre el terror a tu casa. Cómo tú evitar que haya algún ataque. Yo creía que la invasión eran los chinos que la estaban haciendo. Porque en el negocio, el mundo ya casi pertenece a los chinos, el negocio. Pero no. Son los musulmanes calladitos que están cubriendo gran parte. Hubo un rey árabe que tuvo una situación con Putin. Y ese rey árabe le dijo a Putin que él tenía, que la religión que había en Rusia era una religión que no era la verdadera, que era una religión falsa. ¿Y cómo tú te enfrentas a un grupo de gente que entiende que si tú no estás con nosotros hay que eliminarte a ti? Sí. Somos radicales. Son muy radicales. ¿Y qué pasa? Nosotros los dominicanos no sabemos lo que es explotar un carro bomba. Nosotros no sabemos lo que es esa situación. Entonces, hay que buscar ayuda. Hay que pensar en la frontera, Franklin. ¿Por qué digo hay que pensar en la frontera? O porque vimos una información ahí de que las embarazadas están cruzando de este lado a dar a luz. Una mujer embarazada. Tú me vas a decir a mí que esa mujer embarazada casi al parir se metió por el monte, por los matorrales y caminó cinco horas a pie. Una mujer embarazada para en el camino. Y si una señora en estado de gestación cruza la frontera, ¿qué no le pasará a uno de esos terroristas musulmanes que ya se está diciendo que en Haití hay célula de Hama y célula de, 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 ¿cómo se llama el otro? De Al-Qaeda. Bueno. Deberían de vigilar esas situaciones. Los servicios de inteligencia. El Estado de Israel se ofreció a dar un servicio a las fronteras, a preparar esa frontera para que sea impenetrable. Porque nadie en el mundo aquí sabe cómo cuidar una frontera como el Estado de Israel. Nadie en el mundo sabe eso. ¿Por qué? Porque es un país de aproximadamente 10 millones de personas y todos los vecinos alrededor son enemigos de él. ¿Por qué? Porque son árabes, porque son musulmanes. No es que Israel anda buscándole situaciones a Egipto ni nada de eso. No es que son musulmanes. Ni que anda buscando situación en Siria. Es que son musulmanes. Y ellos son judíos. O sea, hay una situación con eso. El tema de las fronteras se está volviendo peligroso y complejo. Muy peligroso y complejo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. En esto hay que pensar. Porque uno no sabe lo que venga a suceder de allá para acá. Definitivamente nosotros tenemos que cambiar, que aprender. Nosotros tenemos realmente que innovar. Vamos a adecuarnos a los nuevos tiempos. Vamos a adecuarnos a los nuevos tiempos. Que son mejores. Es mejor vivir en la tecnología que ser arcaico. Queridísimo Muñoz, ¿qué usted dice de eso? Es mejor la tecnología, aunque yo no he podido soltar los benditos libros manuales. Y yo tengo que verlo. No puedo leer en la computadora ni en el teléfono. No puedo leer todavía. Tengo que tener mi libro ahí. Yo rayarlo y tomar apuntes y eso. Pero nosotros, como nación, como pueblo, debemos pensar siempre para adelante. Siempre crecer. Hay gente que está enferrado al desorden y al retroceso hacia atrás. Que tiene en su mente como programada. Programada a no hacer las cosas bien. A no superarse. Y quiera o no, este mundo sigue dando vueltas. Y no va a parar de dar vueltas. La ciencia va a seguir aumentando. Todo va a seguir cambiando. Y si usted y yo no pensamos en el futuro, no cambiamos. Nosotros estamos en situaciones. Estamos en situaciones. Yo discutía. Yo debatía con una gente ayer, con unos amigos. Y yo decía que en este país, la mina de oro, la que está explotando la Barrick Gold, es una de las cinco minas más grandes del mundo. Me parece que fue lo que leí. Pero que el yacimiento de oro que encontraron nuevo, supera todavía ese yacimiento. El problema es que entonces hay una parte que entra a Haití y otra que está en República Dominicana. O sea que ese yacimiento está en medio de la frontera. Muchos dicen que por esa es la intención de la unión entre esos países. Para querer explotar eso ahí. O sea, aquí hay más oro y más minerales. Porque hasta el agua de aquí se la llevan para otro país. ¿No sabías eso? Si barcos con agua van para otras islas que no tienen río, que no tienen fuentes acuíferas. Y que necesitan agua natural. Ellos del mar sacan, está en el agua, le quitan la sal y esa cosa. Pero no es lo mismo tomarse un vaso de agua del río que de esa. No. No es lo mismo. Por más que tú veas. Entonces, aquí en la República Dominicana hay más de 22 tipos de minerales. Oye, qué privilegio tenemos nosotros. Pero, ok que estamos en la media. En América Latina no somos ni los más pobres ni los más ricos. Pero, pero, pero nosotros no estamos como deberíamos estar. Ah, Dubái no quedaría chiquito a nosotros. En Dubái, eso lo construyeron en el desierto donde no había nada. Y hoy en día eso es una potencia, un poder. ¿Por qué? Buena administración. Una llamada. Buenos días, ¿quién nos abre y de dónde? Buenos días, Vladimir. Buenos días, Frank. Buenos días. Fernando Santana. El primo Fernando Santana. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, primo. Bien. Cuando don Juan asumió la presidencia de la República, uno de sus primeros viajes, fue a Estados Unidos y a, creo que a Noruega, y estaba hablando con la Overseer, una compañía. Recuerdo que era minera y él decía que nuestros minerales del viento deberíamos explotarlos nosotros. Pero el camino fue tronchado, y hoy estamos pagando las consecuencias. Y vaya consecuencia. ¿Por qué no podemos nosotros usufructuar para nosotros, para el pueblo dominicano, nuestros recursos mineros? Pasen buen día, y los sigo escuchando. Eso es poderoso. Eso hay que verlo. Esa es la gran pregunta que siempre me hacía yo, en minorancia. ¿Por qué no explotar nosotros? Y creo que aquí había una compañía que se llamaba Rosario Dominicana, que creo que se explotaba aquí. En la República Dominicana hay dos grandes fábricas extractoras de oríferos. Es la Falcon Bridge, que está en Unseñor Noel, y la Barrick Court, que está en Cotuí. Son dos mineras principales del país. Hay otras que otras concesiones, pero las que están en explotación son esas dos. Que la de Cotuí era la que decían, la de Pueblo Viejo. Sí. Adelante. La Rosario Dominicana. La Rosario Dominicana. Tengo el aire. Adelante. Sí, adelante con el comentario. Tengo el aire. Bueno, bueno, mira. ¿Hacemos cierto? Sí. Hablamos que tengo cuatro días en Villaverde. Parece que esta gente no sabe bregar con agua, porque aquí. Una gente no sabe bregar con agua. Hablamos cuatro días y ya pasé un día hoy. Y tengo agua en Villaverde. El PRM nunca cambió aquí en Ajecita. Andá. Porque es un disparate. Bueno, ahí está la información. La queja. En verdad, es un grito por donde quiera, que no hay agua. En Quisqueya hay par de días que no va. Yo no lo quería decir, pero también en Quisqueya tiene par de días que no va el agua. Y hay situaciones con la bendita agua. Y vuelvo y digo, no hay necesidad de eso, porque está lloviendo, los ríos tienen agua. Entonces, ¿por qué no mandar el agua a los barrios y a los distritos, a los municipios? ¿Por qué no? ¿El río Chabón está más cerca de Guaymate que de nosotros? Aparentemente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué entonces no hay agua? Es la gran pregunta que le hago yo. Esa es la gran pregunta. Es Armando Muñoz, gracias. Sí, gracias compañero. En el día de ayer participamos y le damos la bienvenida a una propuesta muy interesante, que fue la inauguración del supermercado Cristo Viene en Villahermosa. Yo pienso que hay que augurar el éxito que él ha tenido toda su vida. El señor Francisco Chico, que todo el mundo lo conoce de la Shell. Allí hizo su historia un hombre que empezó vendiendo plátanos en el suelo, en una mesa, pollo, víveres, en la Shell. Sí. Cuarenta años después es una persona exitosa. Allí él contó su historia en la inauguración de un supermercado con todas las de la ley. Oye bien, supermercado con todas las de la ley. En un ambiente climatizado, amplio pasillo, una oferta de productos muy amplia, precios increíbles. Yo te digo, bueno, caramba. Enclavada en el corazón de Villahermosa. Un estacionamiento inmenso para la gente que quiera ir. Un estacionamiento aparte para los empleados. Oye eso. Oye, pero eso es innovación. Cafetería, buffet, baños internos. O sea, baños para los usuarios del supermercado. Y pues nada, nos sentimos muy bien. Allí nos dimos cita a un grupo de personas invitados por ellos. Y que realmente hay que saludar el hecho de que gente sigan apostando a las romanas, sigan apostando a Villahermosa. Es una inversión importantísima porque genera mucho empleo. Y la gran mayoría de los colaboradores de esa empresa, de esa sucursal de Cristo Vienes, Villahermosa, el 90% son del sector. ¡Qué bueno! Mira. Eso significa, señores, que hay que invitar a la gente del sector que se den cita y vean la oferta. Porque el dominicano siempre tiene alguna vez la percepción de que si te venden algo en el suelo tiene un precio, y si lo venden en una mesa tiene otro precio, y si lo llevas a un mostrador tiene otro precio, y si le pones aire acondicionado tiene otro precio. Lo que yo vi ahí no fue así. Yo vi los precios ridículamente bajos, como expresión, comparado con otros supermercados. Y hay gente empezando a decir, no, pero cuidado si no cobran el aire. No, no, pero mire los precios. Claro que sí, haga la comparación. Mire los precios. Mira, y lo interesante de todo esto, además de que alrededor del 90% de los colaboradores o empleados de ese nuevo supermercado de Cristo Vienes, en Villahermosa, son de esa comunidad, de ese municipio, eso también contribuye con varias cosas. Por ejemplo, produce como una especie de... De escoges el tema... De escondicionamiento. Sí, porque, señores, evita también que las personas salgan de su comunidad, de su terruño, y se desplace hacia el municipio de La Romana, porque ya tienen una interesante opción. Allá en Villahermosa, ahorra combustible, ahorra combustible si tiene vehículos, ahorra pasaje si tiene que tomar transporte hacia La Romana. Entonces es de gran beneficio para el municipio de Villahermosa. Si aprobimos todo esto, todo lo que tenga que ver con el desarrollo y el avance... Allí él explicó la cantidad de obstáculos que tuvo, que una construcción que duró un tiempo en desarrollarse, en el sentido de que él tuvo que incluso le dio la gracia a Heriberto Sánchez, la colaboración que tuvieron con la empresa para la interconexión... ¿La electricidad? No, la potencia que llevaba. ¿Sabes? Un supermercado necesita una potencia especial, tiene cuarto frío, unos climatizadores... Y las luces que lleva para que tú no se afecte en tus ojos, es una luz especial, es un ingeniero especial. ¿Tú sabes cuántos metros tiene ese supermercado? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? 1.000 metros. ¿Cómo? 3.000 metros. Ah, pero es inmenso. Más 3.000 metros de estacionamiento, más... Como 2.000 metros más para almacén y cosas así. O sea, tú le das, tú te paras en una esquina y sales cogiendo para otra esquina y llegas con la lengua fuerte. Y no estamos hablando, señores, de un hombre sencillo. Es un hombre sencillo. Mira, ese hombre andaba con su esposa, sus hijos, su suegra, su mamá. Y su nivel de compromiso social. Y el nivel de sencillez, el nivel de simpleza. Es una parecer romana ese. Él nació, él es por ahí de... Mira, yo creo que tú lo veas en la iglesia. Él es de la iglesia. Sirviendo en la iglesia. Yo creo que tú lo vas sirviendo en la iglesia. Ahí está su pastor. Y la iglesia sirviendo como uno más. Es un gran respaldo de su comunidad. Sí. Es una cosa increíble. No, un verdadero siervo. Un hombre de Dios. Así que saludamos. Y el compromiso social. Y cooperador 3. Que él pertenece al patronato de ayuda de la Policía Nacional. Sí, sí. Que ese patronato, integrado sobre todo por comerciantes siempre de la vida romana, contribuye con vehículos, motocicletas. Ahí está el amigo de Vladimir, el general Durán. Ay, ya, ya. La semana que hoy amanezó. Júlio Gómez Camacho. Hoy amanezó destituido. No me digas. Nos trasladaron ahí. Digo, a nivel nacional hubo cambios. Ah, son cambios rutinarios. Francisco Osoria de la Cruz es el nuevo general. Que todavía no tomó la posesión. A ver, chequea bien la información. Él tiene muy buenas relaciones, Durán. Porque es un gran, un gran empresario. Digo, empresario, no un gran oficial de policía. Un gerente. Un intelectual. Un gerente. Un hombre que escucha a todo el mundo. Sí, sí, sí. Tiene la paciencia de escuchar y de explicarte. Él tiene como dote de profesor, de maestro. Él es un gran comunicador. Es un gran comunicador. Un gran comunicador, sí. Pero, y yo estoy diciendo, cuando Franky dijo eso ahorita a Muñoz, yo dije, no, eso no sirve. El nuevo control no sirve. No. Ah, pero que no ha entrado todavía. Bueno, pero hay que decir que no sirve porque eso es lo que dice. Eso es preventivo. Un calificativo preventivo. Un calificativo ya. Eso es juzgar a priori. Exactamente. Y es lo que hizo la clase aquí comunicadora de la Romana. Un hombre que no tenía ni dos meses ahí y ya no sirve. Y no sirve. Y hubo un comunicador que dijo que él se la pasaba chateando en el WhatsApp, en su oficina. Y su mentiroso, porque ¿cómo tú sabes que él estaba en la otra oficina? Entonces, son cosas que tú te, oye, tú te sientes mal porque la injusticia no es buena, señores. Ahora sí, yo quiero, yo quiero invitarles, yo quiero invitarles. Que te dicen eso en tu cara ahí. No, yo como militar salgo a buscarlo. Lo siento ahí. Venga acá, usted va a estar aquí conmigo ahora. Usted va a decir cuántas veces yo agarre el celular de chatear. Pero venga acá. No, no, depende a qué él lo agarre porque él puede dirigir. Sí. Por ahí también. Sí, pero él lo dijo. Es un canal de comunicación. Pero de la forma que ese comunicador lo dijo. Que era un vago. Exactamente. Que era un vago. Y déjame decirte, yo empecé a ver muchas motocicletas nuevas de hace tres días para acá. Y policías que yo no había visto patrullando las calles. Sí, el hijo que le enviaron. Incluso vi a D-Cream en motores. Que yo no había visto nunca D-Cream en motores. Y en un DT lo vi patrullando. Y quieran ustedes reconocer o no, yo no he oído más de atraco. O sea, el tipo lo que dijo que iba. Dime, después que nosotros estuvimos allá, en la policía nacional. Asaltaron una farmacia en Villa España. Asaltaron una farmacia. Después de eso. Sí, después de eso. ¿Qué más? No estaban los nuevos 50 aquí. Sí, me entiendes. Pero hay menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Concluye el desayuno musical. Déjame cerrar aquí. Déjame cerrar aquí. Déjame cerrar aquí.